No voy a llorar esta vez Aunque si te la aventaste bien Voy a pasar desapercibida Tu tuelir madurez Quisiste jugarme el papel Pero esta vez yo me adelanté No más por quererte hacer la viva Te ha tronado y bien No voy a negar que en verdad me duele Y así se acostume pero tantas veces Porque tu mil lágrimas ya no te las mereces Lo que te mereces es quedarte sola Y que sufra mucho por ser vaquetona Lo que tu me hiciste eso ni Dios lo perdona Que deseo que sufra no más pa' que sienta El certén será persona Y pa' que vea lo que se siente chula Che busco no hao Quisiste jugarme el papel Pero esta vez yo me adelanté No más por quererte hacer la viva Te ha tronado y bien No voy a negar que en verdad me duele Y así se acostume pero tantas veces Porque tu mil lágrimas ya no te las mereces Lo que te mereces es quedarte sola Y que sufra mucho por ser vaquetona Lo que tu me hiciste eso ni Dios lo perdona Que deseo que sufra no más pa' que sienta El certén será persona